Ahora el 12 de diciembre arrancamos con la vacunación extraordinaria y lo importante es esa parte extraordinario, ¿verdad? Es una dosis extra adicional de lo que ya los niños deben de tener por esquema básico o por esquema regular en sus diferentes edades. Entonces, pues desde el 12 de diciembre hasta el 8 de febrero esperamos estar aplicándole una dosis extra a todos los niños que están entre 15 meses de edad y menos de 10 años. O sea, hasta 9 años, 11 meses, 29 días para que logremos levantar la inmunidad, no solamente o la protección, no solamente de estos niños, sino de las personas que están alrededor que tal vez no están dentro de los parámetros de la campaña. Realmente hay pocas contraindicaciones para aplicar la vacuna. La vacuna es una vacuna de buena calidad que ha pasado por todos los controles de calidad, tanto internacionales como nacionales. Y pues está ya en este momento preparándose todo el proceso logístico para poder distribuirla a todo el país y que tengamos ya en todos los centros de salud la vacuna disponible para que los padres se acerquen. Todos creemos que no hay sarampión en el mundo y que jamás va a volver a Costa Rica, que tal vez es una enfermedad que como ya no hemos tenido, pues gracias a los programas de vacunación y al esfuerzo de los compañeros de primer nivel de atención, la posibilidad de verlo porque tenemos buenas coberturas, tenemos casos en países muy cercanos y tenemos circulación activa o países que ya han tenido por lo menos un caso a nivel de las Américas. Se reporta según la Organización Mundial de la Salud que tenemos aproximadamente ya 7 mil casos confirmados a nivel de los países de América. Entonces, qué fácil que es en esta época que hay vacaciones, que nosotros nos trasladamos inclusive a veces hasta por trabajo, ir a uno de estos países, regresar y pues traer el virus y empezar otra vez la transmisión. Tenemos 72 fallecidos a causa de sarampión, sobre todo en países como Venezuela y Brasil, que es en donde se han reportado, pero vemos cómo el sarampión no es una enfermedad tan leve, es cierto, hay que cuidarnos.